Música Él llegó y la levantó y se la comió Música Música Amigos que tal, bienvenidos A este su canal, Pescando con Milo Y pues que creen, que son las 3 Perdón, no las 3, son las 3 Son casi las 6 de la mañana Estamos despiertos, bueno estoy despiertos desde las 4 y media Preparado ya, miren, que muchos anglers Ya nos vamos a pescar Un torneo de la BFL, ¿sabes cuántos voces? 2.28, 2.28 Este es mi partner hoy Él es el Coengler Hoy es el Coengler, él no compite conmigo, él compite aparte Él tiene que capturar sus 5 peces para él Y yo los míos Así que pues bueno, vamos a tomarnos un cafecito Un sándwich Vamos a esperar ahorita al Bochek y todo Ahí les enseño lo que se trata Vamos, ándale, ándale Ya están saliendo todos Allá van Somos el bote 76 Así que tenemos que esperar hasta el número 76 Nos vamos a ir un poco para allá ¿Qué número es? 76 76 Sí, señor ¿Cuál es tu número de número? 67 67 Así que vas a ir, hermano Vamos a seguir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Come off of there, come on off of there. I think it's going. No, no, it's still there, it's still there. It's still there. Yeah. Oh, it's a good one too. Alright, let me get the net ready. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira lo que acabo de agarrar! ¡El llego y la levantó y se las comió! ¡Gracias mi señor! ¡Jesucristo! ¡Mira! ¡Corto! ¡Mira corto! ¡Another one it... ¡There's no fish over here! ¡Go away! ¡V heures a chuelve! vamos a sacar el más enanito y 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 nos vemos amigos bueno ahí quedó este vídeo que bendito dios segundo torneo de la temporada y gracias a dios ya gané mi primer cheque comenzamos bien este año el año pasado de verdad que ay ay me hubiera ido muy bien pero perdí a mi madre en este día mi mamá murió un año un año que pasó mejor vida mi mamacita linda estaba pescando un torneo de la mlf del toyota series y había encontrado buenos pescados ya no pude pescarlo por lo mismo saqué a mi coengler el primer día yo no pesqué segundo día mi coengler dijo milo yo estoy contigo no no vamos a pescar si me propuse que este año voy a luchar más fuerte porque mi mamá estaba bien contenta que yo agarre este deporte deporte porque gracias a este deporte deje malos vicios esto es para todos ustedes mis suscriptores que dios me los bendiga y perdonen las lágrimas pero los recuerdos no se me pueden olvidar la pérdida de mi mamá que paz descanse quiero mamá para ti también y vienen más triunfos en el nombre de nuestro señor jesucristo gracias a mi familia por el apoyo gracias a todos mis trabajadores del dos amigos los quiero mucho saben cuánto los estimo porque porque ustedes son mi pilar también fuerte allá los quiero mucho que dios me los bendiga gracias a todos mis suscriptores gracias por los buenos comentarios gracias por compartir mis videos como ha dicho milo que lo que es derecho no espando que viva cristo rey señores gordito siguen echando ganas memelas vamos con todo mi jesse mi chui gracias por el apoyo mis hijos gracias tía 22 años estamos cumpliendo hoy 22 años de casados mi aniversario ya tengo mi regalo no creas que te lo voy a dar tía nos vemos la próxima viva cristo rey chau 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 chau